¡Suscríbete al canal! Para que seas una máquina con la CAR 98K, correcto, sí, el francotirador que a muchos les gusta, así que bueno, decidí aquí abrir el mapa del tesoro a ver si me tocaba, si estaba bendecido por los dioses y sí, ahí está nuestra CAR 98K, perfecto para la ocasión, a ver, vamos a ver si encontramos algo más por acá, por si nos cae un enemigo cerca, ¿no? Porque vi caer a alguien cerca por ahí, perfecto, P90. Más adelante les voy a platicar algo y quiero que vean, miren, miren, a ver si me sale por aquí, no, pero está muy cerca, usar ahora, uy, usar ahora la CAR 98K sería desperdiciar unas balas. Se te va a hacer mucho más fácil, aparte unos tips, los cuales algunos no ven, pero yo te voy a mostrar las referencias que yo tomo al momento de poner la mira en el francotirador, no solo guiarme del punto, sino de otros factores en el cual te voy a mostrar a continuación. Vamos a ver, por acá hay un enemigo cerca, ahí está, lo tenemos ahí, quiero que vean el punto y miren la barra de abajo, la línea debajo del punto, ¿dónde lo pongo? Lo pongo a los pies del enemigo, esa es la referencia que yo uso cuando voy a usar el francotirador. Miren, quiero que vean en cámara lenta esto, la línea debajo del punto, primero lo pongo en los pies del enemigo y luego recién voy deslizando la mira hacia la cabeza, pero primero enfoco la línea de abajo del punto. Bueno, ahora les voy a mostrar la configuración, pero, a ver, a ver, están disparando por acá, vamos a primero eliminar al enemigo, vamos a limpiar un poco el campo y después les muestro la configuración, ¿vale? A ver, creo que por aquí está, a ver, uy, ya, arriba, vamos a ver, miren cómo me guío, primero línea a los pies, creándole una base al enemigo. Ahora vamos a ver, ven que lo pongo al ras de los pies, la primera línea que está debajo del punto y después recién voy deslizando hacia la cabeza. Bueno chicos, ahora sí lo prometido es deuda, la configuración es esta, acá pueden pausar el vídeo un ratito para que vayan viendo los valores que le pongo a las distintas sensibilidades y lo pongan en práctica, claro está. Bueno chicos, también había algo que quería resaltarles y es lo siguiente, al caderno el mejor combo para la CAR 98K es la MP40. Bueno, es buena, es buen combo, lo he probado varias veces, pero a mí en lo personal me gusta más combinarlo con la P90 y les voy a mostrar por qué. Miren, miren, en el transcurso del gameplay van a ir viendo por qué, ni siquiera lo voy a tener que explicar, pero miren, primero lo voy a calentar un poco al enemigo con un no scope, porque ya saben que el francotirador pega bastante de por sí y ahí de pasada pruebo su chaleco. Luego P90 en mano y se acabó, súper rápido, veo que ese combo es letal. Vieron, primer daño al pecho, no importa con el francotirador y luego P90, la rapidez de la P90 y alzándole el HUD para asegurarme de llevarme un head, ¿no? O mejor dicho, su head, la cabeza del enemigo. Pero bueno, ese es el combo que a mí me gusta cuando uso la CAR, combinarlo con una P90. Ese fue un combo que uso cuando el enemigo está muy cerca a mí, ¿no? Pero también les voy a mostrar el otro combo que hago con la CAR y la P90 a distancia, pero ese más adelante, ¿vale? Acá, acá miren lo que pasa con el dino. Primero fijo, como digo, la barrita, la primera barra que está abajo del punto. Ahí se me mueve bien el dino y ahí. Como hay un murito, ahí toca imaginar que ese murito son sus piernas del enemigo. Y así poder usarlo de referencia al momento de apuntar con el francotirador. Bueno chicos, el siguiente truco es, y también lo he leído en los comentarios que me decían en el cadeno, ¿cómo puedo dar headshot cuando alguien esté en el auto? Bueno, vamos a probar eso. Vamos a ver por aquí, justo un auto. Gracias, gracias que se presta para el ejemplo. Perfecto. Miren. Aquí está el enemigo. Ojo, ojo, ojo. Vamos a ver por aquí. Uy. A ver, a ver, a ver. Ese se fue rápido y furioso hacia el objetivo. Ya mató al chico que estaba ahí parado. Pero bueno, acá les voy a decir. Chicos, acá me concentro en una cosa. Cuando veo un auto en estas condiciones, que está totalmente estacionado. Au. Como dije, que está totalmente estacionado. Ya sabes que el enemigo se va a poner. Yo ya no apunto al enemigo, sino apunto directamente al volante del conductor. Bueno, vamos a seguir, que creo que había más enemigos cerca. Me parece que sí. Y bueno, ahí está. Miren, primero voy a acabar con el de la derecha. O sea, miren cómo pongo la barra para guiarme justo en los pies. Le pongo una base al enemigo. Acá también. ¿Ves? Cómo voy buscando. Esa es mi referencia. Y luego recién voy moviendo. Voy moviendo hacia arriba la mira, hacia la derecha izquierda. Pero mi referencia es esa. Siempre tenerlo ahí. A la altura de los pies, en la raya que está debajo del punto. Acá se demoró el chico. Por más que estaba buscando yo apuntar al lado del conductor. Se quedó mucho tiempo. Y bueno, no puedes quedarte mucho tiempo si tienes un francotirador cerca. Porque ya vieron que el daño es letal. Miren cómo pongo la barra. La barra ahí. Uy. Ese se salvó porque su nombre es Salvador seguro. Pero bueno. Otra cosa. Ustedes tienen que evaluar una cosa importante. Si no tiene mucho campo de visión. Por ejemplo, yo tengo una roca delante. Y aparte tengo arbustos. ¿Qué hago? Retrocedemos. Porque un francotirador tiene que buscar el momento oportuno. Tiene que ser oportunista. Entonces bueno. Yo tengo silenciador. Y ya que el enemigo no esté a interperie. O campo abierto. Le voy a poner una boquilla al sniper. ¿Vale? Porque es probable que le dé al pecho. Así que bueno. Vamos a tantearlo aquí. A eso me refiero. Tengo una roca y un arbusto. Pero uy. Erraste ese amiguito. Justo sacó la cabeza por más de 3 segundos. 4. Por eso chicos. Muy importante tener su referencia. Por eso están los grados ahí del francotirador. Bueno. Las líneas. Sí. Las líneas. Para usarlo de referencia. Entonces yo me guío de eso. De la primera línea que está debajo del punto. Así se me va a facilitar el momento de poder alzar un poquito la mira. No va a tardar tantos segundos como si no tuvieras una referencia. Si estás buscando solo que el punto dé en la cabeza. No. Ahí te vas a demorar mucho más. Créeme. Pero bueno. Estamos aquí para aprender chicos. Así que espero que esto les sirva. Que lo practiquen bastante. Y ya saben. Lo escribe en la caja de comentarios. Cómo les fue. Qué opinan. Si tienen alguna duda. Consulta. Saben que con todo gusto les responderé. Así que bueno chicos. Ya faltan pocos enemigos. Y vamos a acabar esta partida de la mejor manera posible. ¿Vale? Entonces chicos. Ya saben los trucos. Primero. Fijar la mira. Tener una referencia. Ya les dije que guiarse de la barra que está debajo del punto. Y bueno. Ya después se le va a hacer mucho más fácil el aumento de subir. Bajar la mira. Van a tener que subir unos cuantos graditos nada más. No muchos. Ahí vamos a ver acá. Y otra cosa que les dije. El combo con la P90. Miren esto. Ahí. Hacemos daño. Y P90. Aprovechar la mira y la velocidad que tiene la P90. Hace que ese combo sea letal. Car 9 8K. Y P90. Por eso es que me gusta combinarlo tanto. Cuando uso el francotirador. Bueno. Ya quedan pocos. Estamos a filo de la zona. Vamos a ver si por aquí está el enemigo. Como les dije chicos. El sniper tiene que ser sigiloso. Y también. Muy pero muy oportunista. Tienes que ver el momento oportuno para poder atacar. Vamos a ver si está por aquí. No. Por allá imposible. Porque acabamos de matar por allá. Debe estar por derecha. Seguro por la antena más o menos. Mientras que nosotros estemos en zona. Todo bien. Vamos a ver por acá. Lo bueno es que estamos en zona segura. Así que no tenemos de qué preocuparnos. Esta cerca me ha servido de mucha ayuda. Primero para que no me vean. Y para cubrirme también. Sobre todo. ¿No? Vamos a ver. Ajá. No quieren salir. Están rebeldes hoy día. Vamos. Uy men. Estoy pero. Qué suerte. Así nomás. La zona nunca me favorece. Pero en esta oportunidad me favoreció. ¡Pum! Eso. Ahí está. De nuevo el combo Car 98K y P90. ¿Ven por qué digo que es mi mejor combo para la Car? Por ese motivo. ¡Uy! La que se llevó el amigo. Siempre la referencia. ¿No? Referencia y mueves recién ahí. Cuidado. Cuidado que este pega duro. Está pegando. Uf. Sí. Está haciendo buen daño. Voy a tener que asegurarla con la P90 y buscar un headshot. Vamos a buscar el head. Ya. 54. Listo. Enfrentamiento. Player versus player. Uno versus uno chicos. Pero bueno. Yo voy despidiendo ya el vídeo. Parece que ya es nuestra partida. Así que. Bueno. Logré mostrarle estos trucos para que puedan matar más rápido con el francotirador. Así que nada chicos. Cualquier duda o consulta lo dejan en la caja de comentarios. Sé que no me despido con ustedes. Pero no me voy sin antes decir. ¡Buyay! Que tengo un excelente día. Tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Tarde o noche. 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 ¡Gracias!